¡Bienvenidos! Hoy vamos a conocer la línea completa de los increíbles Smashers de Guabro. Hay packs de 1, de 3 y de 8. Y también hay latas de Smashers para coleccionar los distintos personajes. Vamos a lanzar, romper y coleccionarlos todos. La primera serie de Smashers es la de personajes de los deportes más populares. ¿Te gusta el fútbol? ¿El básquet? ¡Hay más de 100 para coleccionar! También podés encontrar la edición especial de los deportes malvados. ¡Ey! ¡Son unos perdedores! ¡Pero miren! ¡También está la edición especial con increíbles trofeos! ¡Solo tenés que lanzar, romper y sorpresa! Todos los packs vienen con una guía de coleccionables para marcar los personajes que te tocan. ¡Wow! ¿Nosotros venimos de ahí? ¡Ey! ¿Quién vino primero? ¿La Smash Ball o el Smasher? ¡Ok! Continuando, los Smashers vienen dentro de increíbles Smash Balls. No te gustaría hacer esas Smash Balls, porque estos dos chicos van a lanzarlas y romper todas. ¡Parece que Tommy encontró una pelota de fútbol! ¡Y también encontraron a los personajes del básquet! ¡Oh! ¡Mi Smash Ball! ¡Encontré el trofeo dorado! ¡Eso sí que es difícil! ¡Es la colección especial! ¡Gol! ¡Solo estamos empezando, amigos! ¡Qué buena colección de personajes! Y lo mejor de todo es que podemos jugar en las canchas de básquet y fútbol del Smasher Bass. ¿Tenemos nuestro propio bus? ¡Solo hay que abrir el Smasher Bass, lanzar tu Smasher y anotar! ¡Wow! ¡Es perfecto para jugar! ¡Gol! El Smasher Bass viene con dos Smasher de edición limitada, una guía de coleccionables y una guía de instrucciones. También podés jugar con los Smasher en tu teléfono o tablet, descargando la aplicación. Y si eso no es suficiente para tu colección, también podés usar las latas coleccionables. La lata coleccionable incluye un Smasher edición limitada, un Smasher en su Smash Ball y la guía de coleccionables. ¡Wow! ¡Y si tienes suerte, quizás encontrar un Smasher de edición especial! ¡Vamos a lanzar! ¡Lanza, rompe y colecciona los toros! ¡Me encanta esa parte!